Había un hombre en Jerusalén Que dio razón de vivir Se sanaba el cuerpo y el corazón Él vino porque hubo un plan de redención Murió clavado en una cruz Solo por una razón Fue por amor Amor incondicional Fue por amor Amor del Padre Eternal Amor que no tiene final Hoy en día con la rapidez Esta vida esclavista Nos preocupamos de nuestras cosas Y no de Dios Pero aunque nos hundamos en profundidad Al clamar de convicción Seremos cargados en sus brazos Y es por amor Amor incondicional Y es por amor Amor del Padre Eternal Amor que no tiene final Amor que no tiene final Amor del Padre Eternal Por amor Por amor Por amor Por amor fue el amor